Buen día, Presidente, solicito por favor integrar el contenido completo de esta iniciativa al diario de los debates, por favor, Presidente. Pasado 10 de junio del 2011, se publicó en el diario oficial de la Federación lo más transcendental modificación a nuestra constitución política en materia de derechos humanos, a decir del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa. Y cito, cada párrafo del nuevo artículo del primero constitucional conlleva implicaciones de ley que hoy todavía permanecen inconmesurables. Cada párrafo tiene la capacidad de revolucionar nuestras relaciones sociales como el que mandata que todas las autoridades, acorde a sus competencias, respeten, protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, a la vez que se les impone obligaciones a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Fin de la cita. Esta iniciativa que presento a ustedes con la convocatoria para que la apruebe, se refiere precisamente a instituir un flujo de información institucional metodológicamente pertinente, continuo y progresivo, un instrumento con tendencia a construir una estructura informativa confiable realizada con la participación de organismos no gubernamentales, de asociaciones en defensa de derechos humanos, asociaciones civiles y academias. Respeto al Estado que guardan los derechos humanos en cada uno de los estados de la República. La progresividad en este sentido es que al contar con una herramienta de información que diagnostique, que sea veraz, sistemática y que desarrolle continuamente sus alcances en materia de derechos humanos en los estados de la República, se puede avanzar en diversos estratos como son actualización, coordinación, legislativa, reparación de lagunas legales, construcción de plataformas legislativas entre los estados que pretenden, presenten coherencia, equilibrio y un concepto común. En observación de que no hay una plataforma informativa que nos permita hoy un Estado general en el que se encuentran los derechos humanos, en el estrato de los gobiernos locales, no se percibe regularidad, ni homogeneidad conceptual, sistemática o metodológica, que entre esos estados, o incluso una estructura presupuestal que les permita llevar a cabo o desarrollar tales diagnósticos. La Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República ya dictaminó un punto de acuerdo por medio del cual se exhortó a las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos a realizar un diagnóstico sobre la situación que guardan los derechos humanos en su respectiva entidad federativa. Una vez obtenido el diagnóstico entre el estrato estatal, Estado por Estado, incluido el Distrito Federal, se podría arribar a una condición que genere avances de alta velocidad en materia de derechos humanos y los diseñamientos internacionales competentes que puedan tener una fusión integral con la estructura constitucional. En el dictamen que puntual y certeramente elaboró la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, se argumentó que conocer de manera más específica las 32 problemáticas y realidades de los derechos humanos existentes a nivel nacional podría coayuvar a fortalecer la visión y el trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos. Por otro lado, creemos que la elaboración de los 32 diagnósticos estatales es un ejercicio que podría derivar en un mejor conocimiento de ciertas realidades y problemáticas presentes en algunas regiones o que afecten a determinados sectores de la sociedad en algunas de las entidades federativas. Y ello podría derivar en la visibilidad de los fenómenos y circunstancias que a menudo se pierden en el marco de la situación nacional. Si tuviéramos esos 32 diagnósticos estatales elaborados conjuntamente por los organismos de protección de los derechos humanos, el gobierno, la sociedad civil y la academia, nuestro país tendría un instrumento fundamental para enriquecer su informe como Estado ante la comunidad internacional y así suscribir cada uno de los que se les obliga a nuestro país en los tratados internacionales. De conformidad con lo anterior, considero que es importante atender esa sugerencia de la Comisión del Senado e integrar en el contenido del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la facultad para que la Comisión de Derechos Humanos a través de las comisiones estatales de los derechos humanos de los Estados de la República Mexicana y el Estado Federal elaboren un diagnóstico el estatal de los derechos humanos donde participen las organizaciones no gubernamentales de los Estados, instituciones de gobierno y académicos. Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona el último párrafo al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá, a través de las comisiones estatales de los derechos humanos, de los Estados de la República Mexicana y el Instituto Federal, elaborar un diagnóstico estatal de derechos humanos donde participen organizaciones no gubernamentales de los Estados, instituciones de gobierno y académicos, el cual revela la situación actual que guardan los derechos humanos en cada uno de los Estados de la República Mexicana, con una metodología que deje ver a aquellos que requieran una observancia y sanción legislativa, o tengan una legislación débil respecto a los fenómenos lesivos contra los derechos humanos de las personas, y emitan una agenda de carácter legislativo a sus congresos locales, o cámaras de diputados y senadores de la República, con lo cual se logre un avance sustantivo en materia informativa respecto al Estado que guardan los derechos humanos, transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el diario oficial. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Ana Gabriela Guevara.